El equipo que milita en la Liga de Ascenso Bancomer MX, Alebrijes de Oaxaca, cerrará su cuarta semana de preparación para iniciar con los partidos amistosos. Este sábado viajarán para encarar a los Tiburones Rojos de Veracruz en su primer partido de preparación a celebrarse en el Estadio Luis Pirata Fuente en punto de las 17 horas. El equipo que comanda el estratega Mario García Coballes comenzará a delinear su estilo de juego en el campo con su primer partido. Extraoficialmente, se conoce que después viajarán a Huisquilucan para enfrentar a Real Cuatro y Planck, después llegan a Puebla para jugar en contra de los Lobos Guap y finalmente regresarán a nuestro estado para la Copa Gela Gexa. Esta mañana trabajaron en el Polideportivo Baudiciano Carranza, hicieron trabajo táctico y pruebas de definición. Los futbolistas ausentes fueron Lucero Álvarez, Juan Manuel Cavallo y Jesús Anestrosa, quienes salieron lesionados cuando visitaron el campo del Tequio. Por ahora, el equipo no cuenta con médico y los futbolistas acudieron a una clínica. Por ahora no se sabe si el juego que tenían pactado con Chapolineros de Oaxaca se suspenderá. Con imágenes de Val Lucrecio, para MVM Deportes, Yair Toledón.